Pero la realidad es que del hambre, de la muerte, de la miseria, de las guerras, de los conflictos bélicos, del cambio climático, siempre van a querer huir. El Partido Popular de Canarias ha firmado, ha estado presente y yo creo que está haciendo lo suficiente. Es cierto que una cosa es el Partido Popular de Canarias y las tesis que mantiene y otra cosa es lo que se consiga mover. Y yo creo que estamos a tiempo, creo que con generosidad, creo que con trabajo podremos conseguir al final buscar un punto de encuentro con todas las fuerzas, en este caso democráticas, del Congreso de los Diputados y más aún aquellas que obviamente tienen una vocación de Estado. Creo que después de la ruptura de Vox con los distintos gobiernos, el Partido Popular puede estar más libre para poder alcanzar acuerdos de Estado. Yo siempre he dicho, esto no es un problema político ni un problema territorial, esto es un problema y un drama humanitario. Yo creo que ahí tenemos que dar una respuesta como país. Y lo que hemos hecho en Canarias, en el modo Canario de hacer política, creo que es perfectamente extrapolable al Congreso de los Diputados. Y si hay alguna causa que yo creo que merece ese gran pacto de Estado, puede ser esta y es proteger los derechos de la infancia, ser respetuoso con los tratados internacionales y ser respetuoso con el respeto de los derechos humanos. Luego, estoy convencido que hoy podemos comenzar a trabajar. Tendrá que haber generosidad por ambas partes. Y cuando digo ambas partes, de todos los grupos, para encontrarnos lo más cómodo posible en un texto que dé respuesta al drama humanitario, en el que todos nos encontremos relativamente cómodos y que, por supuesto, también sirva como un ejemplo y un mensaje claro de que España sí es capaz de responder de manera unitaria a un drama como el de la migración. Cosa que, desgraciadamente, en Europa hoy no lo tenemos.